Y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al Dr. García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría. Con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. Este equipo, señor Martino, le está dejando muchos espacios y le están permitiendo muchas libertades para que hagan tiros de media distancia como el que acabamos de ver. Y en cualquier momento podrán sorprender al partido. Impactante cabeza azul. Sigue, sigue, sigue el despeje correcto. Es cierto que hubo un comienzo brillante, pero van a tener que empezar a aprovechar esta situación tan prometedora. Se emplea a fondo en el costado. Oliva, no se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. Hay que reconocer cuando los delanteros y los equipos hacen que sus defensores defiendan desde arriba, desde la primera zona. Busca su delantero. La juega hacia el extremo. Me pongo al hueco, qué bien la vio. La tira del medio. No hay cambio en el marcador. No, mantengo cuando queremos. 0 a 0. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. La mete por ahí. La mete por ahí. Aprovecha el espacio abierto con disparos. Y ya lo vamos a quedar. Es de manos. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de locos. Que es más hermosa. Que es más hermosa. La mete por ahí. Tierra la gran fiel disparo. Y va para adelante. No va más. Al descanso de Córdova. Carizupello. Levó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta vital. Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades. Siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0-0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos. Con muchas más altas que bajas. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. Carizupello. Debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no lo avala, pero si juega con enjunde y propósito, no puede darse lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo. Va hacia el extremo izquierdo. Se emplea a fondo en el costado. ¡Ya tiene y se abrió el espacio! ¡Ese balón cae justo en el enorme cabezazo! Están buscando marcar bien en este costado de la cancha, pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! ¡Vamos por más impresionante! Una dura jugada, pero muy, muy difícil. El partido se extraña con el evento al final y no hemos visto nada de nada. El balón va hacia el otro lado. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Impresionante la jugada. Busca colar. Y aquí viene el centro. ¡Visca, no lo golea! Pero pasará con el espeje. Todos tranquilos. La patea hacia delante. ¡Visca, no lo vea! 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 Fue fabulado y consigue el tiro libre Pues va para adentro de la pista de la del árbitro Era más solo que ninguno O sea Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Ya va recuperado Qué buena salida Qué buena pelota Como le juega Fuera de lugar de Universidad San Martín Agota todos sus cambios Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Le ganan como si estuviera hecho de hunde Eso parecía una falta y el árbitro la ha concedido Será que esa fue la buena Igual que tienen una oportunidad para definirla Esta puede ser su última oportunidad y más les vale que la haga buena Amigos, esta historia ha terminado Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas Conforme avanzado el partido se veía venir un empate clarito En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final A nombre del mequetrefe este que tengo al lado Luis García Su amigo Christopher McDonnell Les doy las gracias Buenas tardes